muchas gracias por estar con nosotros y de compartir un rato en el momento del lanzamiento del z5 una familia completa que llega a chile así es no gracias a ustedes por asistir y por dar su tiempo de que podamos mostrarles estos nuevos integrantes de familia que la flash y tratamos de llegar siempre con todo el catálogo lo que ocurre es que hay que interpretar el mercado hay mercados que aceptan todos los tamaños de pantalla y bueno nos colocamos todos y ahí llega que mercados como el chileno que en general están yendo a o que interpretan que pantalla más grande es mejor a pesar de que el z5 compact para mí es un teléfono que es perfecto sobre todo para manos pequeñas manos en general de mujeres pero la gente dice no es un teléfono más chico igual menos calidad menos procesador lo cual en este caso es absolutamente mentira nosotros lo que tenemos es básicamente mismo color de procesamiento el mismo tipo de pantalla duraciones de batería similares aplicación lo mismo pero en tres formatos distintos y lo que estamos aquí es de nuevo yendo y subiendo un poquito la la vara para llegar a 55 como un formato como formato que es utilizable por personas que antes era lejos de lo que uno podía imaginarse lo diábamos en algún momento claro así que se volvió loco no bueno tenemos viviendo 47 que es nuestro compa que como te decía antes del punto de vista procesamiento calidad de imagen etcétera todo igual que el z5 salvo que tiene un formato en vez de ser 400 en vez de ser 52 es 47 y finalmente tenemos un integrante nueva familia que antes ya habíamos tenido con c3 en silencio muy exitoso en el formato pantalla 5.5 pulgadas que es el z5 primo que como tal tiene además de toda la casa del lanzamiento una cámara 23 megapíxeles el auto foco más rápido del mercado tiene una pantalla 4k que no hay otra en el mercado muchos teléfonos los nuestros obviamente la gama premium graban en 4k tanto vídeo como como otros tipos de contenidos pero la gracia es que aquí yo lo puedo ver en la pantalla en 4k perfecto y la verdad es que hasta la diferencia en verdad yo creo que países muy desarrollados son los que te tiran a hacer los lanzamientos de flaxis por año por eso que tú antes ya porque se saltaron alguno la verdad es que sony no se ha saltado ninguno lo que pasa es que a chile no se ha saltado ninguno en particular porque hemos tomado decisiones estratégica de leer el mercado de cifras que un teléfono cada seis meses a lo mejor es mucho y como tú dices no hay grandes cambios pero al revés cuando tú no lo haces dicen uy mira alguien sacó un procesador más rápido y tú dices bueno yo tengo el procesador antiguo la verdad es que sólo la diferencia del procesador pero al final del día el mercado te pide generar un cambio a nivel de procesamiento definitivamente el z5 yo te diría que es el gran cambio en todos nuestros testes de z1, z2, z3, plus, 4 este es un cambio importante tanto en el tema diseño nos subimos un paso arriba en las cámaras y le incorporamos un formato nuevo a la gama de z5 va a ser una familia z5 bien potente en distintos formatos de pantalla yo creo que esta es una tendencia en general lo que estamos viendo es que del punto de vista de prestaciones ya lo que nosotros llamamos los super mid-tier están tomando muchas de esas características pero lo que ocurre es que los premium también se te alejan ¿no? o sea si uno mira hoy día encuentras 20 megapíxeles abajo pero claramente los materiales son distintos el procesador no es el último de de Qualcomm que hoy día lidera en el mercado de los procesadores ¿tienes diferencias en ese estilo? o sea para alguien que es alguien que quiere digamos que una performance eventualmente basta un mid-tier pero para el que quiere de verdad exigir no sé ver videos en alta resolución capturar imágenes muy buenas procesar rápido porque no sentir ese lag que en verdad cuando uno lo usa no se da cuenta lo que pasa cuando te subes una y tratas de bajar ya no hay forma cuando alguien que accede a la gama premium es difícil que se baje ¿no? tanto por sensaciones de materialidad como por las prestaciones mismas del teléfono en el segmento de pre-pago el dólar pega o sea claramente pega sobre todo en el segmento de pre-pago donde el precio en general hoy día en la presencia de mercado es que es el precio full o sea yo agarro el precio landed lo multiplico por el IVA le sumo los impuestos que hay que pagar le pongo el margen de retail y ese es el precio que está en la calle no hay subsidio en pre-pago ¿no? entonces ahí obviamente te pega porque hoy día estamos hablando de teléfonos que superan el medio milenio de pesos ¿no? en la gama premium en el segmento de pre-pago donde hoy día en general sony también ha estado bien seteado yo diría que pega pega menos pero pega porque al final le tienes cuidado en cuotas y tienes todavía subsidio y los operadores están dando para planes altos que en general hoy día la gente necesita porque necesita muchos gigas en general necesita muchos gigas más que vos esos planes con muchos gigas son caros y esos planes caros son aquellos que tienen estos teléfonos de gama premium así que te pega muy fuerte la parte de pre-pago que en general no sea una gama fuerte para nosotros y en post-pago pega pero pega menos perfecto esto es todo y y y y y